De otra vez, salga a Dios entre tu piel y mi piel Eres mi reina donde vaya, estás diseñada en mi talla Tú serás, siempre lo ven y mirar Otro nivel Esa es la noche, zumba, zumba Esa es la noche, la noche se hizo pa' amanecer Por ronda y cerveza y whisky también A ritmo de tapeta, sueltadilla Que no va a ser más, que no va a ser sexo Toda la noche tirando sexo A mí me gusta, pero hoy no es sexo Sexo, sexo, sexo